Tenemos dos opciones siempre, o sea, sentar y llorar o levantar y hacerlo. Evidente que con Ney el PSG es mucho más fuerte y sin Ney pues continúa siendo fuerte porque hay otros jugadores. Pero es obvio que es imposible que tú no sientas la ausencia de esos jugadores. Cuando hay un jugador, abro la puerta por otro. Y sé que el jugador que va a entrar a esta puerta va a entrar con toda la fuerza y toda la fuerza. Después, todos los jugadores son importantes. Bueno, yo prácticamente hablo con Ney todos los días. Y sí, sí, sí pactamos que nos vemos más adelante en esta competición. Normalmente nuestros pactos suelen funcionar. Así que espero que mañana no sea diferente y que nos veamos próximamente en esta competición.